Aparte de la enorme mansión ubicada en las faldas del volcán de San Salvador, la Fiscalía General de la República realizó la extinción de dominio de otros 35 inmuebles ligados al expresidente Elías Antonio Saca. Se van a cautelar en esta ocasión 27 bienes, entre ellos tenemos ranchos de playa, tenemos casas, tenemos lotificaciones con construcción y además también algunas empresas productivas, entre ellas grupos vinculados con la radio y las comunicaciones. Los inmuebles se encuentran en los departamentos de San Salvador, San Miguel, Sonzonate, Usurután, Aguachapán, La Libertad y La Unión y estos pasarán temporalmente al Consejo Nacional de la Administración de Bienes, CONAB. La orden emitida por la Fiscalía General de la República es materializar, es decir, cautelar este día, los bienes, tanto bienes productivos como bienes inmuebles, y entregarlos a la Administración del CONAB. El CONAB será el responsable a partir de este momento de la Administración de todos esos inmuebles y los bienes productivos, incluidos los medios de comunicación que van a ser entregados. Este es un informe de LaPrinzaGrafica.com